Hablemos de Judith de A Perfect Circle. La canción es una especie de crítica hacia la mamá del vocalista. Judith sufrió de una aneurisma y quedó el resto de su vida en silla de ruedas. Lo que más le molestaba al vocalista era porque ella seguía creyendo en Dios, porque tenía esa fe firme y rezaba tanto. Él lo que quería era que ella supiera que Dios la había abandonado, que la había dejado a su suerte. Bueno, primero discrepo en ello. Dios no envía enfermedades. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. El diablo nos odia, pero Jesús vino a darnos vida eterna. Tal vez Judith no tenía la fe para ser santa, pero sí sabía que Dios la amaba y que de él no venía nada malo. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Preguntarán ustedes. Porque el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces, no, Dios no abandonó a Judith y seguramente está disfrutando de la eternidad con él. La maldad no viene de Dios. Es el resultado de sacar a Dios de la ecuación y vivir por sí mismo. Piénsenlo y me cuentan, queremos leernos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!